Estamos aquí en la casa, vamos a hacer un recorrido, de eso es que a ustedes les gusta, que hablamos de todo mundo. Estamos aquí prácticamente en la cocina. ¿Qué te gustó de la cocina? Me gusta mucho de la cocina que es un espacio abierto, que está integrado con el área de sala, comedor. A mí me gusta porque particularmente estos muebles tienen laboratoria, yo soy alta, así que es muy interesante en la literatura, es un sobre desayunador. Otra particularidad que me gusta no solo de la cocina, sino de la casa en sí, es los tonos de colores que se manejan en la casa, son una escala de grises, que combinan con cualquier cosa y hacen que la casa luzca muy elegante. Los muebles están robados por los viditos puros, son de madera, eso es algo que particularmente me gusta mucho de esta cocina. Pues a mí simplemente me gusta cocinar, me gusta estar con misiones de la televisión y hablando con la gente que está visitando como lo que sea. Ahora, caminando acá, viendo otras cosas. La sala, la sala de activismo, cada uno puede comer, uno puede estar viendo su video, estar viendo la sala, estar viendo una película, está sintiéndose cómodo, práctico, y de repente uno dice, oye, ¿para qué? Quiero tener una fiesta, algo que esté para que el mundo viera y le salga. La tera masa está súper amplia, o sea, vengan a ver, vengan a ver, que está amplia vegetada, esta terraza. Una terrazora, miren esta terraza en forma de L, tenemos para allá, tenemos para acá, todo conectado con la sala. Está súper, súper amplia, y uno se puede manejar, se puede ver todo lo que quiere hacer desde dentro y afuera. Ahora, Ebel, muestrale un poquito a la gente cómo son los planos. Vamos. Adicional a eso, me gustaría recalcar que es un espacio que comparte abiertos y cerrados, pero esta área de estar de la familia, la sala, la sala comedor, el área del cielo raso. Cuenta con un hermoso diseño, es algo muy vistoso, dependiendo del tipo de luz que es reciente, estilo que quizás, blanco o amarillo, un poco más cálida, ¿no? Entonces, es algo que es muy bonito resaltar de esta zona, que es la zona de compartir de la casa. Este espacio que estamos aquí, esto que está acá, es la puerta principal, y justo a mi izquierdo es donde comienza la zona privada de la casa. Tenemos este pasillo que da a la zona de las habitaciones. Acá podemos ver lo que es el área de baño. Este es el baño de compartir o el baño de visitas. Y vamos a ver entonces lo que es la habitación principal. Es una habitación súper amplia, que, nuevamente, brinda el espacio de poder compartir con las áreas verdes de la casa, porque tenemos una puerta doble corrediza, que brinda acceso directo al jardín o al patio. Acá, y acá tenemos los cuartos secundarios, cuartos secundarios, no tenemos la luz porque es una casa nueva de paquete. Tenemos una ventana que nos da la luz que necesitamos y tenemos nosotros para poner nuestras cosas, para poner el televisor. Todo bien interesante. Y si salimos del cuarto, vamos a tener espacio para acceder fácilmente a lo que es el baño, menos lo que es el baño que ustedes mismos. Revestimiento de piso de techo y todo con granito. Y el otro cuarto, el otro cuarto secundario, aquí mismo, al lado del baño, también es con la misma, con el mismo diseño, que es un piso de color vieja que tiene toda la casa. Se da un inmueble para poner las cosas personales. Y este cuarto está al frente de la casa, que tiene dos ventanas con una súper visita. ¡Suscríbete!